Weón, na- imposible culiao Apúrate, que me tapas en la visual Sállate, estais muy guató Oh 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 Maldito Conchetumar Weón literalmente el chat, esperate Permiso Culiao, literalmente el chat, son tan tontos Conchetumar, literalmente el chat Apúrate, que me tapas en la visual Sállate, estais muy guató Literalmente toda nuestra interacción es culiao weón